Otro pequeño video aquí del Lodo Blanco que está aquí en la montaña ahorita. Amigo Jerry Vasquez de nuevo aquí saludándonos. Buenos días, buenos días. Un abrazo a todos. Bendiciones. Amigo Jerry Vasquez de nuevo. Grías de laaca. Amigo Jerry Vasquez de nuevo. Quítate la ropa lentamente. Quiero merecer contigo. A los hijos de los vecinos. Mi mujer o tu marido. Que nos perdone nuestro divino Señor. Si cometemos un delito. Veremos un delito. Mi mujer o tu marido. Y ya no son las distintas Y también De nuevo saludándonos Amigo Jerry Vázquez Por enseñarles Ahí como quedó la La carretera Después de la nevada de anoche No se dan Abastos todavía para iniciar la vida Ya de aquí para el real Ahora si que lo que venga Ya vienen las Ya esto ya es normal Hay que empezar A asimilarlo Que ya tarda uno más los viajes Se hace un poquito más Largo el camino ya Por todos los contratiempos Que trae la nieve Acá hay manifestaciones Ah pero hay nieve Bueno pues un abrazo a todos allá En México Y sé que estaba viendo las noticias Que hay muchas manifestaciones Se ha de ser estresante Para toda la banda que anda ahí en la carretera Usando más paciencia Y echarle ganancias Ay con calmita nada más Acá no hay manifestaciones Ah pero también hay contratiempos Por los climas Por la nieve y todo Pero como quiera Tienen que seguir trabajando Y echarle ganas No puede todo ser color de rosa Quisiera que todo fuera como uno quisiera Pero no se puede haber Existen contratiempos Y de todas maneras hay que asimilarlo Para hacer un poquito más agradable El trabajo Y tratar de sacarlo adelante Pues ahí les deseo muchas bendiciones A todos que andan ahí en la carretera Un abrazote Y hay mucha paciencia Con las manifestaciones Y como quiera Tienen que realizar un trabajo Y seguir adelante Un abrazo Amigo Jerry Vázquez De todo corazón Que la pasen chido Y muchas bendiciones A todos A todos Un abrazote Bien grandote Y que les vaya bien bonito A todos Adiós